Mis amigos, recuerden, entra a la misma telemundopr.com y puedes jugar por los 22.222 dólares. Es bien fácil. Lo único, tienes que vivir en Puerto Rico y te puedes inscribir bien fácil, productor. Como hoy nos quedamos sin tiempo, el lunes vamos a hacer dos sorteos por dos juegos de 222. Así que pendiente, además de que usted se inscribe por los 22.222, aquí en Puerto Rico gana. Vamos a estar durante toda la semana llamando a alguien de los que están apuntados en el sorteo para que juegue con nosotros por 222 dólares. Y tengo ahí en línea telefónica, dímelo, Dadín, Dadín. Aquí estoy con escenografía nueva y todo aquí. Sí, qué bondada, mando a los prostiliados. Espera, Ale, estás ahí, estás ahí. Estoy aquí, Tatín, estoy aquí. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Si yo tengo una verdeja de cemento ahí donde tú estás parado, y a la derecha está Adolfo, y a la izquierda está Stephanie, por decir, y yo siembro una mata de plátano arriba, y las hojas se van para donde Stephanie. ¿De quiénes son los guineos? ¿De Stephanie o de Adolfo? Es una buena pregunta y en mi casa me pasa porque pasa un racimo de guineos. Tienes una verdeja de cemento, y al lado derecho está Stephanie, y a la izquierda está Adolfo, y yo siembro una mata de plátano arriba, y las hojas se van para donde Stephanie. ¿De quiénes son los guineos? ¿De Stephanie o de Adolfo? Rápido. De Adolfo. De Adolfo. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Chico, porque es una mata de plátano, no de guineo. Estuvo bien. Wow. Y le puso voluntad en la escenografía, pegó con usted. Ponme ahí la escenografía, ahí está la escenografía. Oye, la escenografía está. Cuando vaya a la playa o a la playa, que se ponga en el salvavidas, para que a mí no me cago en la barriga. Gracias, gracias. El aplauso para Tatín. Buenísimo, Tatín. Llegó el momento esperado. El grupo Peor Es Na, ya estamos preparados, y ustedes van a escuchar el nuevo coro, el nuevo sencillo. Usted sabe que Mili Quezada ahorita estaba con el nuevo sencillo. Nosotros tenemos el nuevo sencillo de Peor Es Na esta noche. No voy a opinar porque me dejaron fuera. Quédate ahí produciendo. Muy bien, ok. Un belé para contigo, un belé para Imael, un belé de bomba y plena, como le gustará a usted. Hoy ya podemos salir, a distancia puedes compartir, mantente sano por los que amas, y disfruta y Puerto Rico gana. Un belé para contigo, un belé para Imael, un belé de bomba y plena, como le... Dani, dame, vamos, dame, vamos, Dani, dame, vamos. Los técnicos de Telebundo, los técnicos de Telebundo. Sahor, lo próximo, Ima Paraíso. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!